Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, vamos a hacer un vídeo, presentación de los ejercicios de punto umbral para la iniciativa actividad emprendedora de tercero y cuarto. Como veis, aquí tenéis un vídeo hecho de este año en el que yo os voy a dejar el enlace debajo de este vídeo. Entonces, hacéis el ejercicio, intentáis ir haciendo ejercicios de este tipo. Yo mañana propondré una serie de una batería de ejercicios que tenéis que ir haciendo y que vais entregando como trabajo y como nota de clase para después de este periodo de cuarentena. Esperemos que, bueno, que nos hablaran más de los últimos 15 días que se nos plantearon. Entonces, si tenéis alguna duda me la ponéis debajo del vídeo. Si no, podemos hacer un directo hoy hacia las nueve y cuarto, una y media. Los que veáis este vídeo, avisarán a vuestros compañeros. Entonces, hacia las nueve, nueve y cuarto, nueve y cuarto mejor. O nueve y media. Mejor nueve y media. Nos enganchamos al canal, hacemos un directo y contestaré todos los dudas que hay. Solo eso. Entonces, ya os digo, os dejo el enlace debajo de este vídeo. Luego, hacéis, miráis este ejercicio y alguno más que hay por ahí de punto umbral dentro de vuestra sala también. Y preguntáis los dudas, los ponéis debajo del vídeo o hacemos un directo por la noche. Y luego mañana os propongo una batería de ejercicios para que vayáis haciendo, no para esta semana, sino para entregar después de volver de la cuarentena. Un abrazo, ánimo y hasta la siguiente.